Bueno, doctor, mucho gusto. ¿Cómo lo ha tratado esta larga gira por el departamento? Espectacular. Realmente un cariño. Ustedes lo vieron acá en Valle, pero fue de todos lados. En Zapicán, en Varela, en Pilarajá, en Maricala, en Solí, en Matahojo. Realmente es muy lindo. Es donde tradicionalmente en La Valleja, además, nuestro partido siempre votó bien. Y donde hemos estado viniendo estos años. Yo había venido allá por marzo, acá. Y había estado también en Varela varias veces, en Zapicán. Así que está bueno. Y acá hay un recibimiento formidable, la cantidad de gente que viene. ¿Trabajando ya en la recta final? Sí, 20 días. Ya estamos ahí. En realidad, lo que no se ha hecho ahora, es muy difícil que se hagan 20 días. Así que lo que estamos haciendo es cumpliendo lo que teníamos previsto. Hablando del programa, de la propuesta, de lo que hay que hablar en estos momentos, de seguridad, de educación. Y tratando de pedirle a los uruguayos que comparen. Que comparen candidatos, programas, propuestas. Y ahí decidan. Y ahí no tenemos mucha fe. ¿Cómo prevé esta última parte de la campaña? Y bueno, yo espero que podamos hablar de los problemas del país. De la educación, de la inseguridad, de la economía, del trabajo. Y no que nos estemos hablando de los presos de Guantánamo. ¿Viste? Esa cosa que seis presos que quiere traer Mujica no puede ser la campaña presidencial para los próximos cinco años. ¿Últimamente se ha introducido Mujica también en la campaña? Y adelante que lo haga, ¿qué nos vamos a quejar? Mujica se mete en todo. Así que siempre se ha metido. No vamos ahora a decirle que no se meta. Se quiere meter que se meta. Pero eso sí, que se meta con los temas importantes. Que se meta con el lío que tenemos con la pasta base. Que se meta en el lío que tenemos la educación. Que se meta en los líos que tenemos con la inseguridad. De eso sí, que hablar de eso. Pelearnos por los seis presos de Guantánamo que quiere traer Mujica. Me parece que no es digno una campaña presidencial del Uruguay en la que tenemos que hablar de las cosas en serio. Y no lo estamos haciendo. No lo molestamos más porque la gira sigue ahora. Sí, pero hoy va Maldonado. Y mañana Canelones y esto ya es sin parar hasta el final. Gracias. Gracias a vos.